Amigos de Microfinanzas, seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el Hotel José Antonio en Miraflores, participando del primer Congreso Internacional de Auditoría de las Empresas de Microfinanzas, organizado por la Federación Peruana de Cajas Municipales, FECMA. Se encuentra con nosotros el destacado expositor argentino, Pablo Fudín, con quien vamos a dialogar. Bienvenido, señor Pablo. Bienvenido, gracias. Háganos un resumen del tema que va a exponer hoy en este importante evento. El tema que nos ocupa a nosotros es la estrategia organizacional y cómo el Departamento de Auditoría Interna debería estar enlazado con esa estrategia. La idea funcional es que a partir de las normas de la Superintendencia de Bancos y especialmente en la normativa de microfinanzas y cajas municipales, el auditor debe acceder al diseño del modelo estratégico, interpretar ese modelo estratégico y sobre ese modelo estratégico armar su plan de auditoría integral basado en riesgos y alineado a la estrategia organizacional. Esto qué quiere decir, en simples palabras, que si yo sé hacia dónde va la organización, me es mucho más fácil impulsarla y darme cuenta cómo esos indicadores de performance están reflejados en los indicadores de control y en los indicadores de riesgos. Entonces, la función de aseguramiento que cumple el Departamento de Auditoría Interna en un formato sistémico, al dar como guía ese plan estratégico, manifiesta que toda la organización, la gerencia y los diferentes mandos medios están cumpliendo con ese plan estratégico a través de determinados drivers o al revés, no están cumpliendo con ese plan estratégico. Entonces, la reformulación de procesos y de cadenas de valor que identifica auditoría que están haciéndose mal, potencialmente le va a ayudar al directorio a impulsar que se hagan correctamente y en ese sentido hay un win-win entre el Departamento de Auditoría Interna y la dirección porque saben puntualmente que el plan estratégico se va a poder cumplir. Habitualmente, lo que sucede en el continente latinoamericano, y esa sí es mi experiencia de trabajo, es que los planes estratégicos se guardan en un cajón y solamente lo saben los cinco directivos principales de la organización. Entonces, esto desmerece la función de auditoría interna. Entonces, la gerencia de auditoría interna, control corporativo, no sabe hacia dónde va la organización. Entonces, sus planes de auditoría anuales o sus planes trianales no tienen la sustancia adecuada para decir que esta organización está encauzada en el camino correcto. ¿Estamos? ¿Armar este plan estratégico es muy complejo? No, el plan estratégico lo hace la dirección de la organización. Lo que yo estoy viendo y asegurando es que el modelo de planeamiento sea el adecuado y que la interpretación en el plan operativo de ese plan estratégico, la alta gerencia, los medianos y los mandos medios y el resto de la operación está secuenciada con esa estrategia antes de que ocurran los riesgos principales. ¿Esto qué quiere decir? Que yo sé hacia dónde voy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No me pierdo por el camino de la operación del día a día en qué es lo que yo tengo que cumplir. Y la auditoría lo que hace es asegurar que ese día a día va a generarme el futuro que pide el plan estratégico de la organización. ¿Estamos? Exacto. ¿Cuál es el apoyo que viene brindando a la Federación Peruana de Cajas, FECMA? Yo pertenezco a una de las 17 consultoras más importantes del mundo, que es SFAI, Santa Fe Associates, y en ese sentido nosotros apoyamos todo lo que tenga que ver con el conocimiento y todo lo que tenga que ver con la divulgación de problemáticas, de riesgos complejos diversos y esquemas de ecosistemas complejos. Nosotros nos prestamos a ayudar no solo a las cajas municipales, sino también a la federación. En el compromiso de los líderes de mi organización se ve en que mis horas son muy costosas y me han prestado durante un día para que esté colaborando con la Federación Peruana de Cajas Municipales. Qué bien. Muchas gracias, señor, por habernos concedido esta entrevista. Muchos éxitos. Muchos éxitos. Bien, amigos, gracias a ustedes por su valiosa sintonía. Hasta muy pronto. Gracias.